Los días siguen y siguen y la situación en Matamoros en torno al coronavirus cada vez se empeora más. Y esto lo vemos tanto en las noticias, incluso con nuestros familiares y vecinos. Pero aún con esto, ¿habrá personas que aún siguen dudando de la existencia del coronavirus? ¿Usted personalmente cree en el coronavirus? Yo sé. Sí, creo. Sí, sí existe. ¿Desde el principio de la pandemia o ya conforme fue avanzando? Ya conforme fue avanzando, señorita. Yo digo que sí, porque sí, creo, porque se ha muerto mucha gente de allá de Estados Unidos. ¿Usted personalmente cree en el coronavirus? Pues sí, porque la gente se espanta, no hay nada. Sí, sí porque tengo conocimiento, soy auxiliar de enfermería, entonces por eso mismo creo. Pues yo digo que sí, y aunque no existiera, pues como quiera es una buena forma para mantener a la gente con sus medidas bien, porque pues últimamente se ha estado descontrolando muchas cosas y pues ya nos hacía falta que nos pusieran como en orden. No, mire, la verdad, yo soy de Monterrey, Nogoleón, ya tengo, ya ando todo quemado aquí en Matamoros. Tengo a lo mejor dos meses aquí, pero aquí tengo familiares, o sea, habitando aquí porque ando de compras. Pero la verdad, la verdad, allá en Monterrey no ha pasado nada. Está pasando por el gobernador, porque el gobernador, no sé, les dan dinero por algún muerto o algo, pero yo en buena onda y se los digo, sin rajarme, no he visto nada yo allá. ¿Usted no cree en el coronavirus? No, y yo ya estoy viejo. Lo único que le puedo decir es que para mí que sí fue provocado, como las plagas de Egipto y todo eso, fue provocado por Moisés, pero por órdenes de Dios. Entonces, ahorita es muy pronto para especular, sí. ¿Hasta ahorita tiene familiares o conoce a alguien que le haya dado? Gracias a Dios, no, 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 no. ¿Ya conoce a alguien que esté enfermo, conoce a algún familiar que desafortunadamente haya fallecido por esta causa? Parientes, dos parientes míos. Pues ahorita dicen que un taquero allá por la once y a Basolo dicen que está enfermo, pero no sabemos si está enfermo de eso o eso, quién sabe, sí, o otra cosa, cosa, pero pues aquí estamos esperando a ver qué. Pues un vecino mío, no de donde vivo ahorita, sino de mi casa, porque yo ahorita no vivo en mi casa, este, murió de eso, se le dieron un poco grave a Reynosa y haya fallecido de eso, de coronavirus. Pues no, pero sí he tenido amigos, mi hermano y uno que otro familiar así lejano que tiene, conocidos que sí le han pasado, se les han muerto o han tenido familiares así. Pero como les digo, yo no he visto nada malo y aquí en Matamoros tampoco he visto. Hay mucha gente, ¿cómo se llama? Psicópata, que ay, ay, espérate, sí, ay, lámate, límpiate, yo me quedo, perdón, pero la verdad, no creo. ¿A usted personalmente le ha afectado en su economía esta situación? Pues mire, yo no estaba trabajando cuando empezó todo esto, pero sí, 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 a todos, a todos de una forma u otra afecta, inclusive muchas veces eso se trata de afectar la economía de ciertos países. ¿Qué es lo que ha aprendido durante estos meses que le ha tocado vivir la enfermedad, cosas nuevas, algo que le haya dejado? Pues mucho sufrimiento con las personas que sabemos que están enfermas, eso es todo. Me ha aprendido tocante a eso, he aprendido de que tengo que protegerme un poquito más, ser un poco más cuidadoso y tratar de proteger a mis seres queridos. Pues sí, bastante, sobre todo el autocuidado de uno mismo, pienso yo que si se quiere uno, pues se va a cuidar. En la Biblia dice que el templo de Dios es el cuerpo de uno, hay que cuidarnos. He aprendido cómo comportarme, cómo comportarme para, cuidándome yo, cuido a otras personas. ¿Hasta cuánto piensa más o menos que se termine esto, que se pueda calmar un poquito la situación? Pues esperamos a Dios que sea pronto, porque está, está, está duro, sí, está difícil. Pues ojalá que se aplaque, pues esta semana, dijeron que el día 15 se van a abrir todo, ojalá que esperemos eso, pero pues quién sabe. Pues de que baje y se controle tanto, pero no creo, yo creo que se va a quedar como pasó con el SIDA, porque yo tengo razones para pensar que el SIDA también fue provocado. Como lo he visto en otros países, este, es cuestión nada más de, de tomar las, o sea, los consejos e indicaciones de los especialistas, ¿no? Pues la verdad yo pienso que todo depende de la gente. Si la gente hace caso y, pues, toma las cosas como deben de ser, serias, digo que se acaba más pronto. Si no, pues vamos a seguir con esto hasta, hasta siempre.